ok ok este es el vídeo número 192 del curso de proyectos de software vale tenemos un problema cuando se inicia la aplicación voy a refrescar esta página control r y voy a ir a estas solas y colocaré un break point por aquí entonces intentemos editar el primer registro llega hasta este punto siguiente ahí pasa algo veamos a ver si en la consola ya ha aparecido ha aparecido un error no avanzamos en la ejecución cuál es el atajo de teclado f10 ahí ya habla algo de undefined ok aparece el diálogo escribamos aquí motocicleta nuevamente se activa que estará ocurriendo en la consola y errores no otra vez editar le decimos que continúe la ejecución nada pasa desactivar en el archivo vehículo tipo este break point doy clic en el botón editar aparece el diálogo motocicleta eléctrica y quiero que cuando se haga clic en el botón editar se activa aquí el depurador en el botón editar no ocurre nada aunque a ver vayamos a console si hay un error dice asignación a una variable constante esto parece un oxímoron ideas contrarias una variable constante pues sencillamente una constante recordemos que una variable en términos de programación es una locación en memoria en donde se guardan datos y hay datos fijos que son constantes y hay datos variables que son lo que conocemos como variable queda sintetizado de esa manera listo hagamos lo siguiente reiniciaré la aplicación vayamos hasta el editor control c limpiamos volvemos a ejecutar por medio del comando flags run antes de refrescar la página observemos como en la sección de del summit todavía sigue antes de refrescar aún está id input en la línea en la línea 515 claro que en el archivo html es otro número de línea pero lo que si hay que considerar aquí es el valor que se pasa al objeto jQuery es numeral id no numeral id input es como si este código no hubiese sido actualizado por eso reinicié la aplicación listo deshabilito el breakpoint para refrescar sin utilizar caché presionamos control shift r o también podemos presionar la tecla shift y dar clic en el botón de refrescar hay comandos equivalentes para cada plataforma operacional listo ahí vamos de nuevo esperemos que se refresque todo cerremos esto esto nos ubicamos aquí en vehículo tipo y sigue de esa manera abriré una ventana en modo incógnito vamos hasta la página me ubico aquí en console editar antes sources vehículo tipo y ubicamos la sección de código javascript donde está aquí ya se ha actualizado el problema entonces es el navegador son consideraciones muy importantes a tener en cuenta a la hora de hacer un desarrollo de hacer pruebas listo entonces quedamos aquí motocicleta eléctrica y damos clic en editar observemos que aquí a ver a vale dice asignación a una constante variable a una variable constante url a ver esta variable constante url está declarada como const estamos modificando su valor es sencilla la solución básicamente escribimos aquí let entonces vamos a cerrar aquí refrescamos perfecto editar motocicleta eléctrica editar continúa el problema entonces abrimos una nueva sesión del navegador en modo incógnito y escribimos va navegamos hacia la página como tal a ver editar motocicleta eléctrica editar y nos sigue ahora en la línea 500 ah el método esto lo dejamos como let utilizamos let para definir la variable la variable listo 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 entonces refresquemos esta página editar motocicleta eléctrica y nos dice registro guardado el registro fue guardado de forma satisfactoria pero no se actualiza aquí la página verifiquemos en la base de datos si efectivamente se ha actualizado motocicleta eléctrica no está actualizando el campo updated es otra cosa a organizar a ver un commit para esto que acabamos de hacer vayamos hasta el editor indiquemos aquí actualización de un registro en la base de datos perfecto entonces cuando la actualización este es de agregar no básicamente lo agregó a ver modifiquemos claro es como si lo hubiese duplicado hay un duplicado aquí hay dos registros motocicleta eléctrica desaparece porque refresque la página y la orden era creciente por ID aquí no debe ser add sino este add es cuando se trata de una modificación digamos si el método es put hace esto si es el post hace esto otro porque nos da un error porque aquí hay un error de sintaxis perfecto que hace que hace en este bloque hace un busca el TD en donde el texto el contenido del texto para el campo ID sea igual el texto del TD del table data en la tabla es decir de la celda entonces lee el texto y lo compara con el ID que estamos modificando y en este caso a ver remueve aquí está haciendo la remoción de lo que encuentra y luego agrega el registro y redibuja entonces esto lo podríamos dejar como factor común no es necesario leerlo porque este y remueve lo que era viejo antes de la actualización en la base de datos quiero decir que remueve el registro tal cual como estaba antes de el registro viejo lo remueve no de la base de datos sino de la tabla luego lo agrega nuevamente a la tabla con el mismo ID pero quizás con el nombre diferente quiero ir un momento antes un commit que diga aquí actualización de la fila en el data table dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video